Las autoridades de la Policía Nacional incautaron 19 libras de marihuana, valorados en más de mil dólares en Tipitapa. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 19 libras con 17 gramos de marihuana, valorados en mil novecientos diecisiete dólares estadounidenses. Delitos, crimen organizado, tráfico de drogas, síntesis del hecho. El día lunes 23 de enero de 2023, a las 2 y 15 de la tarde, en vía pública, kilómetro 30, carretera vieja Tipitapa, San Benito, municipio de Tipitapa, retén policial, perfiló motocicleta marca Dayun, placa 179.033, conducida por el sujeto Pedro Antonio Vallejos Almendares, acompañado por Maynor Ezequiel Bermúdez Figueroa. En registro corporal a ambos, se les incautó dos mochilas con 20 paquetes ovalados envueltos en cinta adhesiva, conteniendo hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana, con un peso de 19 libras con 17 gramos. Asimismo, una motocicleta Dayun, placa M179.033, utilizada para el transporte de la droga. Evidencia ocupada a los delincuentes, 19 libras con 17 gramos de marihuana, una motocicleta y dinero producto de la venta de drogas. Resultados periciales policiales. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Peritos de criminalística realizaron análisis químicos, concluyendo resultados positivos a marihuana. Aplicación de técnica Sintrex, detector de partículas de marihuana en motocicleta, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partícula de marihuana. Delincuentes presos por delito de tráfico de droga. Pedro Antonio Vallejos Almendares, Maynor Ezequiel Bermúdez Figueroa, con antecedente delictivo, robo con fuerza, robo con violencia y estafa a este último delincuente. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.